Niñas y niños de la barriada han disfrutado de animación infantil, pintacaras y guerra de pistolas de agua. El concejal de participación ciudadana, David Ramos, y el teniente de alcalde delegado del Valle del Guadiaro, Óscar Ledesma, han asistido a esta fiesta infantil. David Ramos señaló que se trata de una forma de dar la bienvenida al verano e indicó que esta actividad se va a trasladar a todo el municipio. Bueno, pues damos comienzo a esa fiesta de fin de curso, a esa fiesta de inicio de verano con estos pequeños que hoy tenemos en la animación en Guadiaro, pero que vamos a estar en todas las partes del municipio e invitar a todos los pequeños a disfrutar de estas animaciones que vamos a tener, de ese cañón de espuma y de esa guerra de agua con la que terminaremos en cada una de las partes de todo el municipio. Espero que con este principio de verano disfruten de ese verano más que merecido, de los más pequeños que también han sufrido parte de la pandemia y se han sido portados como verdaderos héroes y a ellos creo que es merecido homenaje. La próxima fiesta infantil será mañana sábado en el templete de la Plaza de la Bomba de San Enrique, el domingo 26 en las pistas polideportivas del Paseo Marítimo de Torre Guadiaro, el lunes 27 en las pistas deportivas de Miraflores, el 28 en la plaza frente a la Capilla de Guadarranque, el 29 en la plaza del Cuartel de Campamento y el 30 en el templete de la Plaza de San Bernardo de la Estación de San Roque. En julio, el día 1, se celebrará en el templete de la Plaza de las Flores de Taraguilla, el 2 en el templete de la Alameda Alfonso XI de San Roque Ciudad y el 3 en la plaza Pepe Córdoba de Puente Mayorga.